A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les voy a invitar a leer una escritura en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 y versículo 11. Y yo quisiera pedirle que pongamos mucha atención a la Sagrada Escritura que dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí me voy a detener. Solamente en la noticia gloriosa, en la noticia divina, porque es una noticia de parte de Dios. En la noticia que nos es enviada desde el mismo cielo. Y que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos la deja escrita en las páginas de la Biblia. Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El título del mensaje en este día es Estamos comenzando a vivir la realidad final. Estamos comenzando a vivir la realidad final. Hermano Rodríguez, ¿a qué se refiere usted con esta frase? La realidad final. Lo que realmente se ha de vivir en los últimos días, en medio del círculo de los nacidos de nuevo, de los creyentes, de los cristianos, y de lo que se va a estar mirando en todo el mundo. Oiga bien hermano, oiga bien hermana, ponga mucha atención a lo que le voy a estar leyendo de la palabra de Dios, como a lo que le voy a estar diciendo. En primer lugar, nos encontramos con esta frase maravillosa, con este maravilloso versículo de la Sagrada Escritura, que dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiero decirle, por la gracia de Dios, he participado de la pureza de este mensaje, de esta noticia. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que conocí la palabra de Dios hace cerca de 44 años. Y que en ese tiempo, la palabra de Dios era recibida casi por la totalidad de la gente, como algo que venía directamente de parte de Dios. Son apenas 44 años que han pasado y ya podemos ver una gran diferencia de lo que vimos hace 44 años a lo que estamos mirando el día de hoy. Una vez más, hace 44 años, cuando yo me convertí al Señor, escuchábamos esta frase de labios de hombres inspirados por el Espíritu Santo que predicaban y uno podía temblar porque era una noticia que la sentíamos que venía directamente de Dios. Y el que no recibía el mensaje inmediatamente, sin embargo, entendía aquello y guardaba mucho respeto. Pero casi era algo que se veía de una manera general, la respuesta a estos mensajes. En otras palabras, si había 100 personas escuchando y se hablaba acerca de este mensaje donde dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Tito 2.11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si había 100 personas, al menos 80 personas escuchaban con atención aquello como si aquello que se les estaba hablando como si aquello que se les estaba comunicando viniera directamente de parte de Dios. Y como le digo, si a 100 personas se les mencionaba esto al menos en 80 personas se quedaba ahí la palabra o la frase o el mensaje y de esas 80 personas al menos 60 personas recibían aquello de parte de Dios y lo abrazaban y lo creían y comenzaban a practicar esa vida una nueva vida una vida que no se conocía ahora ponga mucha atención en lo que le voy a decir ya entramos en una etapa del tiempo donde la palabra de Dios si va a ser escuchada pero solamente se va a escuchar como algo que se está diciendo como un ruido que sale de la boca de alguien pero que no se puede entender que no puede uno darse cuenta con claridad lo que se le está diciendo y es que la palabra de Dios claramente dice por allá en Mateo 24 versículo 12 que cuando abundara la maldad el amor de muchos se enfriaría la maldad ha aumentado terriblemente en estos días por lo cual la palabra de Dios se escucha ya como un ruido ya no se escucha como que uno puede entender aquello que se está diciendo posiblemente haya personas que digan el hermano Rodríguez se está exagerando déjeme decirle he estado viviendo en los últimos 10 o 15 años experiencias terribles más que todo dentro de la iglesia porque cuesta que haya hombres que puedan escuchar con claridad la palabra de Dios que puedan entender realmente la voluntad de Dios y que se sometan y se entreguen con todo su corazón a Dios dijo el Señor en una ocasión si Dios no hubiera guardado un remanente dignos de misericordia fuéramos es decir que en los últimos días solamente vamos a quedar aquellos que realmente hayamos sido llamados por Dios y que nos hayamos mantenido en esa relación con Dios espiritual cercana y no porque nosotros seamos grandes personajes sino porque Dios en su grande misericordia nos mantiene ahí para dar testimonio hasta el final así es que mi hermano mi hermana una vez más en estos últimos días voy muy directamente hablándole al pueblo cristiano para que abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que ya estamos viviendo en estos días una vez más déjeme decirle hay como una niebla que está cubriendo la vida espiritual de la iglesia cuando hay una niebla en una ciudad en un pueblo se batalla para mirar a la distancia se batalla para hacer ciertas cosas hay obstrucción hay estorbo en lo que se está haciendo y en estos días una vez más le digo cuesta mucho ver con claridad porque ya estamos en medio de una neblina espiritual y yo quisiera en estos momentos invitar a aquellos hermanos y hermanas que se han mantenido despiertos espiritualmente y que si de pronto no han recibido la dirección de Dios en cuanto a estas cosas que abran sus ojos que abran sus oídos y si sienten que esto es de parte de Dios entonces lo reciban con todo su corazón y así lo compartan quizá el Señor tenga misericordia de nosotros la iglesia y nos mantenga con los ojos abiertos y no solamente ahí sobreviviendo sino sirviendo como instrumentos en sus manos en medio de esta terrible situación quisiera en estos momentos invitarle nuevamente a meditar en el título del mensaje de este día le he titulado estamos comenzando a vivir la realidad final porque la realidad final porque le acabo de citar lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículo 11 donde el apóstol Pablo en aquellos días gloriosos le digo aquellos días gloriosos porque aquellos días eran como el principio de la primavera cuando apenas comienzan las primeras lluvias y que comienza a cambiar todo de color ahí comenzaba ese horizonte de bendición para el mundo ahí comenzaba a verse con toda claridad y a recibirse con toda claridad la palabra de Dios hoy han pasado ya más de dos mil años en estos dos mil años el pecado ha abundado la maldad ha crecido enormemente todo está echado a perder por lo cual lo más normal es que las cosas espirituales ya no se puedan ver ni recibir de la misma manera le acabo de citar una escritura que habla acerca de la gracia de Dios de la bondad de Dios del favor tan grande que Dios quería hacerle al mundo y que empezó a hacérselo llegar desde hace más de dos mil años más de dos mil años que de haber querido recibir el mundo la gracia de Dios el favor de Dios este mundo ya estuviera completamente transformado pero déjeme decirle y poco a poco me voy a ir adentrando más en este tema mucho se toma en cuenta la educación secular de las personas la educación del ser humano en las escuelas en los institutos en todos esos lugares que se usan para la preparación humana en todos esos lugares donde estudia el hombre donde se prepara el hombre las grandes universidades en otras palabras en estos días nos jactamos de tener el conocimiento al máximo pero no nos damos cuenta que porque el hombre un día desobedeció a Dios y obedeció a Satanás desde ese momento quedó en el hombre una naturaleza pecaminosa una naturaleza dañada una naturaleza que no se somete a Dios por lo tanto entre más el hombre se cultive en el conocimiento en la sabiduría en la ciencia en la tecnología en este mundo más fíjese bien lo que le voy a decir más va a estar ignorando a Dios pero ¿por qué hermano Rodríguez? simplemente porque Dios le permite al hombre conocer evolucionar crecer en todas las maneras posibles el hombre se cultiva en el entendimiento en el conocimiento el hombre conoce muchas cosas por la ciencia el hombre comienza a evolucionar a cambiar y pronto lo que era una pequeña aldea de gente sin conocimiento se convierte en una ciudad próspera una ciudad con muchas cosas que antes no tenía y precisamente hermano hermana cuando usted comienza a ver en la historia la urbanización es decir cuando ya comienza a prosperar aquella ciudad y a tener más cosas oiga bien las cuales le sirvan al hombre para no batallar tanto es cuando el hombre comienza a declinar en cuanto a su relación con Dios una de las cosas que podemos señalar en este momento desde Europa hasta Estados Unidos es el ferrocarril el tren como nosotros le conocemos es una de las primeras formas de comunicación de la humanidad el poder conectarse de una ciudad con otra antes de que hubiera vehículos antes que existiera el ferrocarril no era fácil conectarnos y vivíamos separados vivíamos alejados unos de otros ciertamente nos veíamos como personas que no teníamos mucha cultura que no progresábamos personas muy simples muy sencillas pero éramos personas que teníamos más temor de Dios que nos conocíamos más que convivíamos más entre familiares y amigos porque consumíamos lo que el otro tenía compartíamos lo que teníamos intercambiábamos el trueque famoso de hace muchos años que a mí todavía me tocó vivirlo para que vea que no estamos muy lejos de cuando todo esto comenzó allá en mi pueblo en lo que ahora es una ciudad muy reconocida Guadalajara Jalisco en la República Mexicana en las orillas de la ciudad de Guadalajara Jalisco en México a mí me tocó de niño ver el trueque es decir que una persona iba a un mercado y llevaba jarritos de barro ollitas de barro cosas que se usaban en la cocina todo de barro y allá llegaba e intercambiaba aquello por legumbres por frijol por queso por leche por todo lo que fuera pero no se usaba el dinero en ese tiempo cada quien llevaba algo y traía otra cosa llevaba lo que tenía lo que cultivaba y traía lo que le hacía falta en fin le estoy hablando de la relación que teníamos unos con otros y eso nos mantenía más unidos eso nos mantenía con más temor a Dios pero a medida que el hombre evoluciona que el hombre crece que el hombre conoce más entonces se hace más poderoso y cuando el hombre se hace más poderoso es cuando empieza a dejar a Dios por un lado no hay un lugar donde más comience a relegarse a Dios en el lugar donde ya nadie lo ocupe que en las escuelas sobre todo ya cuando empiezan a entrar en México en la escuela secundaria ya cuando pasa uno de la primaria empieza uno a aprender y empieza uno a creer que ya Dios hay que desaparecerlo hermano hermana ya estamos en una etapa y podemos verlo con toda claridad en estos días cuando los hijos están con esos aparatitos los cuales los ocupan los cuales les ocupan la mente y que ya no tenemos comunicación entre padres e hijos ya ahora tenemos una comunicación tan tremenda que podemos nosotros meternos a internet y hacer un pedido de algo que necesitamos y que está en China y nos llega a nosotros acá en cuestión de tres días ya lo tenemos acá y así sucesivamente ahora hermano Rodríguez que tiene que ver eso que está sucediendo en el mundo con la ciencia con la tecnología con el avance del mundo que tiene que ver con lo que usted está hablando de la salvación sabes que que ahora hablar de la salvación como lo que dice acá en la palabra de Dios en Tito 2 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ahora no te digo que ya no quiere la gente pero te digo que ahora es mucho más difícil y esto resulta algo así como lo que nosotros vemos acá en Estados Unidos en cada ciudad donde vivimos hay lagos lagos que no son naturales lagos que han sido creados que los llenan de agua unos lugares que les ponen agua ahí y que cada cierto tiempo les ponen peces también para que vaya la gente ahí fíjese bien a engañarse por sí mismos porque el agua no es natural es un lugar que edificaron que prepararon le llenaron de agua tiene un gran tubo de este tamaño por donde entra el agua y otro por donde sale se la cambian cada cierto tiempo y le ponen peces ahí para que llegue la gente y esté pescando mientras que no se acaban los peces pero cuando duran una temporada larga en poner peces entonces está uno ahí por horas y horas y horas y no pescas nada no sé si me explico así estamos en estos días hay tanto poder en el mundo hay tantas cosas que llaman la atención en el mundo que ya se puede escuchar la palabra de Dios y se puede escuchar como un ruido nada más ya no se escucha con la claridad de hace cuarenta y cuatro años ya no se escucha y se recibe con aquel gozo antes nosotros no teníamos muchas cosas que hacer no había televisión si había televisión la tenían dos o tres ricos del pueblo así es que llegaba alguien con la novedad que iba predicando la palabra de Dios que había música en el pueblo y ahí nos reuníamos todos y nos daban la palabra de Dios y la palabra de Dios hacía su efecto donde quiera que se llevaba entonces en estos momentos déjeme decirle que hablar de la salvación es hablar de algo que de cierta manera a la gente no le importa a la gente no le llama la atención y de cierta manera la gente piensa que lo que menos necesita es la salvación por qué razón porque ahora nosotros tenemos acceso a todo de todas formas se nos ha metido hasta la misma casa la diversión antes había que salir a buscar las diversiones ahora te las llevan a tu propia casa por medio de internet ahí tienes todas las diversiones que quieras y todas las perversiones que quieras de manera que si alguien habla de la salvación en primer lugar como te digo el hombre se ha hecho poderoso lo que menos necesita es a Dios de manera que yo puedo empezar a gritar por la calle y a decir quiero presentarte al salvador a Cristo Jesús y lo primero que van a decir de que me va a salvar de que me puede salvar fíjate bien en primer lugar no van a reconocer que andan perdidos porque es cuando más cultivados mentalmente están es cuando más avanzados están en la ciencia es cuando más creen que el hombre conoce todo ciertamente ha conocido tantas cosas que nos quedamos sorprendidos lo malo que por estar conociendo tantas cosas han estado sepultando a Dios lo han estado dejando aparte lo han estado dejando a un lado y por eso es que en estos días y hay mucha gente que no se pone a pensar son miles y miles oiga bien miles y miles de personas que están muriendo a cada día de diferentes formas de diferentes cosas asesinatos enfermedades suicidios pero son miles y miles que están muriendo a cada día pero no se dan cuenta que están dejando a un lado a Dios ya no hay respeto ni a la religión por un tiempo la religión tuvo control sobre aquellos que la seguían la iglesia que conocemos por años y años la religión que teníamos la iglesia popular tenía un control sobre sus peligreses tenía órdenes tenía normas tenía reglas tenía leyes que eran respetadas hoy ya no son respetadas hoy si tú miras las noticias constantemente están apareciendo cosas que van en contra de lo que un día enseñó la religión y ya se olvidan de la religión y están peleando sus derechos con las autoridades con el gobierno con aquellos que establecen las leyes y olvidándose de lo que la religión les enseñó y de lo que la religión tiene como fundamentos morales ignoran a su religión y se van saltando van peleando van buscando que les aprueben una ley donde ellos hagan lo que quieren hacer y no voy a detallar pero tú te puedes dar una idea que es lo que se va quebrantando nos quedamos sorprendidos cuando en ocasiones en países como el salvador se lleva a la cárcel a una mujer que por alguna razón abortó y que la tenían cautiva ahí por años solo porque abortó a poco fue algún problema que tuvo o a poco fue intencionalmente y no hay países donde es una ley ya les permiten abortar pero en un cierto país no se le permite y puede estar una mujer encerrada por años eso ha sucedido en México también pero lo que te puedo decir en estos momentos es que ya hay lugares hay países donde eso ya lo han vencido donde ese obstáculo ya lo han pasado las multitudes y ahora están viviendo la vida como a ellos les parece y la religión la religión ya no sirve para nada la religión ya no es respetada y también eso se ha metido dentro del cristianismo ese espíritu de libertinaje ese espíritu de rebeldía ese espíritu en el cual se puede ver claramente que ya el espíritu santo ya no tiene control hermano hermana esto es serio en estos días grábate esto estamos ya viviendo en una cultura que entre los más conocedores entre los más estudiados en los países más desarrollados se le conoce como la cultura terapéutica es decir donde la persona simplemente se queja de lo que no le gusta y eso tienen que respetárselo y eso tiene que abrirle la puerta a esa persona para que esa persona viva así con eso que siente y que quiere hacer y que así siga yo no sé si me estás entendiendo estamos empezando a entrar en un territorio donde ya todo lo que se le ocurra a una persona tiene que ser respetado por ejemplo hay películas hay películas de caricaturas vamos a decir así donde ciertos personajes que eran animalitos de esas películas se maltrataban se menospreciaban se humillaban ahora ya es una ley que quiten eso porque cierto animalito humillaba al otro de la misma película de caricaturas y es una ley ahora se tiene que respetar ahora pueden tres asaltantes venir y golpear a un ancianito a una ancianita y lo estamos mirando comprobado porque se grabó y viene la policía y los atrapa y porque aquellas personas se opusieron pusieron resistencia fueron violentos la policía vino y fue violenta también con ellos pero al final los atrapó y los lleva ya estando dentro de la prisión si a los policías porque en ese momento como iban ellos a pronunciar algo simplemente los atraparon y ellos también van todos sangrados los policías o heridos y ahí llevan aquellos delincuentes y los meten a la cárcel porque no le leyó sus derechos porque no le dijo ciertas cosas que tenía que decirle ahora resulta que porque fallaron ahí tienen derecho a salir libres o porque los golpearon cuando fueron violentos cuando los policías estaban pues a punto también hasta de morir y porque usaron violencia ahora también los están juzgando a eso me refiero a que estamos entrando en una etapa donde cada quien cuando se queje tienen que oírlo aunque se esté quejando de algo que no vale la pena hay que hacerle valer lo que esa persona está buscando que le reconozcan ojalá que me entienda entonces aquí es donde vamos a entrar en lo que podemos nosotros ver constantemente en las sagradas escrituras le mencionaba la vez anterior de que el señor jesús llegó a las bodas de cana de galilea y de pronto se les acabó el vino y el señor fue invitado a las bodas él estaba ahí pero maría inmediatamente le dijo al señor mira ya no tienen vino se les acabó el vino en otras palabras le estaba diciendo mira esta gente estaba gozosa va a dejar de estar gozosa ahora necesitan seguir gozosos y cuando maría le dijo eso al señor el señor con todo respeto le dice mujer a ti a mí que nos incumbe en otras palabras a ti a mí no nos debe importar lo que esta gente esté batallando fuimos invitados a esta boda nosotros hemos venido a la boda si hay vino o no hay vino pues que importa simplemente no participamos del vino y ya pero maría dijo ellos no tienen vino como diciéndole porque no haces algo ella sabía quien era ella sabía que podía hacer aparecer vino ahí sin embargo el señor le dijo que nos va a ti a mi mujer y al rato maría va y les dice a los encargados de repartir el vino estén pendientes si mi hijo les dice algo que hagan háganlo mire que tremendo sabía que el señor podía escucharla podía complacerla y de pronto el señor viene y les dice traiganme algunas tinajas vacías ahí estaba la oportunidad de hacer que apareciera el milagro del vino que ya no había pero ojalá que me entiendas hermano el deseo de la humanidad de ser feliz nada más de complacerse nada más y así vemos también cuando la multiplicación de los panes y los peces la gente vio que el señor multiplicó los panes y los peces pero el señor lo hacía con el propósito que dieran aquellos milagros y que creyeran que Dios estaba entre ellos en forma de hombre pero la gente solamente veía la multiplicación de los panes en otras palabras lo que a ellos les complacía lo que ellos necesitaban y así el señor se fue de aquel lugar donde multiplicó los panes y los peces al siguiente día ya lo habían localizado no las mismas personas que andaban con él mucho más personas ya lo habían localizado y cuando vinieron y los saludaron muy efusivamente señor te hemos andado buscando y como queremos que tu reines sobre nosotros el señor les dijo me buscan pero porque se llenan la barriga de la comida que yo multiplico como quisiera que pudieran descubrir en primer lugar los milagros que hago para que se dieran cuenta que el dios de los cielos los está visitando y entonces ustedes le pidieran ese alimento espiritual te recuerdas de la mujer de Samaria que el señor le dijo cuando ella estaba sacando agua del pozo de Jacob mujer dame agua el señor estaba buscando hacer lo mismo darle a conocer la bendición de dios que llegaba a ella y le dijo mujer dame de beber y aquella mujer dijo tú no deberías hablar conmigo tú eres un judío además tú no tienes con qué sacar el agua está profunda tú no puedes venir y estar aquí queriendo sacar agua el señor dijo si supieras ahí está el secreto si supieras quién es el que te dice dame de beber si supieras quién está aquí para qué está tú le pedirías a él y él te daría agua viva y dijo el que beba de este pozo el que beba agua natural de este pozo volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré el que reciba lo que yo quiero darle cuando reciba lo que yo le dé allá dentro de él allá dentro de ella se convertirá en una fuente que salte de agua de vida eterna hermano hermana escúchame bien ya estamos viviendo un tiempo donde ni siquiera en la iglesia cristiana se puede descubrir lo espiritual se puede valorar lo que es de Dios se pierde el tiempo en chismes se pierde el tiempo en indirectas de los predicadores sobre los problemas que tienen dentro de la congregación se pierde el tiempo entre los hermanos que solamente van a llenar un requisito religioso pero ya no van porque los mueve la misma presencia de Dios hermano hermana recuerda estamos en estos momentos como dice el título del mensaje comenzando a vivir la realidad final comenzando a vivir la realidad final te decía si hablamos de salvación en estos momentos en primer lugar la gente va a decir ¿vas a salvarme? ¿de qué? ¿acaso no has oído alguna vez aquellos hombres los cuales viven en problemas es decir que son narcotraficantes que son personas que han hecho sus negocios a base de hacerle daño a los demás esas personas cuando tú te acercas a ellos muchas veces cuando tú les hablas de Dios sacan un montón de dinero pero así mira y te lo ponen delante de tus ojos y te dicen mira este es mi Dios a Dios no lo necesito y a veces hasta te dicen mira como vives tú ¿dónde está tu Dios? ¿cuál Dios? es mentira y ahí los miras tú engrandeciéndose porque para ellos eso es su Dios y te dicen ¿de qué me vas a salvar? ¿acaso hermano hermana no toman las cosas de Dios las personas que son estudiadas las personas que son egresadas de las universidades de los lugares de estudio donde han cursado años y años no te dicen ustedes son unos ignorantes a ustedes los ha absorbido la religión ustedes están perdiendo su tiempo en lugar de cultivarse en lugar de conocer en lugar de ser algo en la vida están perdiendo su tiempo ahí déjame decirte yo delante de muchas personas aún amigos míos soy un ignorante ¿por qué? porque me han dicho que estoy entreteniéndome en algo que no vale la pena ¿por qué? porque no me ven que llegué a ser como ellos un ingeniero un abogado un doctor que apenas salí del sexto año y ahí me quedé para ello soy un ignorante entonces hermano hermana en estos días cuando más la humanidad se ha elevado en el conocimiento en la ciencia en la tecnología es cuando menos quiere recibir de Dios entonces si nosotros salimos con que tienen que salvarse te van a decir de que me vas a salvar no se sienten que están en una situación difícil para que una persona necesite o crea necesitar la salvación tiene que encontrarse en una condición donde él o ella reconozcan que realmente no hay nada más que Dios para que los salve pero teniendo todo es muy difícil que la persona reconozca a Dios entonces si nosotros queremos llevar la salvación a alguien para que esa persona reconozca la salvación tiene que aceptar una condición triste una condición deplorable una condición miserable en lo espiritual y el que tiene mucho de lo material el que tiene mucho conocimiento terrenal lo que menos reconoce es que tiene necesidad espiritual por eso te digo una vez más estamos ya empezando a vivir lo que es la realidad final lo que realmente es lo que se verá al final de todas las cosas una vez más estamos viviendo en un tiempo cuando en las mismas iglesias como te digo se mueve una niebla se mueve un ambiente más religioso que espiritual donde la gente va cada cierto día de la semana y no cambia de ahí y ya va por inercia ya va por costumbre ya va por rutina ya va predeterminado a recibir algo que sabe que no le penetra más allá de sus oídos esto es serio yo sé que muchos no me van a entender y no me van a entender porque ya están completamente saturados de lo que son los estorbos que no le dejan mirar las cosas espirituales pero va a haber algunos hermanos y hermanas que van a percibir esto como de parte de Dios y yo espero que tú hermano hermana que te apercibes que sientes que es algo de parte de Dios busques más a Dios con todo tu corazón para que podamos mantener esa luz brillando la luz de la verdad la luz de la realidad espiritual para que al menos haya testimonio de parte de Dios en este mundo pero una vez más te digo cada día resulta más difícil que los demás entiendan cuál es el plan de Dios en estos días estoy trabajando en la iglesia del cuerpo de Cristo del área de los ángeles y yo he hablado con los hermanos y les he dicho no quiero que me juzguen no quiero que me critiquen ni siquiera quiero que me opinen en cuanto a cómo debo hacer las cosas o si no debo hacer esto no debo hacer aquello hace unos días les prediqué un mensaje que les dije o reconoce a su pastor y lo obedece o levántese denúncielo o váyase de aquí alguien pueda decir hermano rodríguez eso está muy duro muy difícil es que es la verdad un pastor un líder cristiano es un guía de parte de Dios es un guía que Dios pone para llevarnos en medio de la bruma de este mundo en medio de la bruma del pecado de la maldad de la injusticia y que nos va guiando la luz del Señor y cada día la bruma esa niebla esa oscuridad del pecado de la maldad está siendo más espesa y la luz de Dios batalla más para abrirse camino y si nosotros no ponemos atención aún dentro de la iglesia cristiana vamos a ir teniendo problemas por eso hay mucha inquietud dentro de las iglesias por eso hay mucha inseguridad dentro de las iglesias por eso hay mucha crítica dentro de las iglesias por eso hay mucha oposición dentro de las iglesias cuando alguien quiere hacer algo que agrade a Dios he llegado a la conclusión de que en el lugar donde Dios me tiene les muestre con claridad con la palabra de Dios y con los ejemplos de lo que está pasando en el mundo que estoy caminando con Dios y esperar que el Señor nos mantenga la luz encendida y esperar que aquellos hermanos que nuestra iglesia dicen que aman a Dios realmente si no pueden ver con claridad como esas veces que va un grupo de personas en la oscuridad acuérdese el que va adelante lleva la luz y los que van atrás ya no alcanzan a ver la luz pero los que van atrás pueden tomarse de la mano de los que van ahí cerca de ellos pueden poner la mano en la espalda de aquel que va cerca de ellos porque de esa manera van a poder llegar al final muchos que ya no pueden ver pero pueden ir sintiendo que van tomados de otro que si puede ver más adelante eso es lo que va a pasar al final pero te digo estamos ya en ese terreno yo sé que muchos cristianos me van a criticar pero me van a criticar precisamente porque ya tienen los ojos opacados porque ya no pueden ver con claridad y ya son de cierta manera instrumentos del mal para estorbar más la obra de Dios el Señor dijo trabajen mientras es de día muy pronto vendrá la noche cuando ya no se podrá trabajar y yo le pido a Dios y le ruego a Dios que donde yo estoy trabajando nos conceda la libertad nos conceda la claridad nos conceda la revelación de lo que realmente le agrada a él para que no nos perdamos doy gracias a Dios por aquellos hermanos que nuestra iglesia aceptan lo que les digo y me dicen amén hermano tú guíanos tú dirígenos porque yo sé que hay familias enteras que con todo su corazón se disponen y dicen hermano rodríguez usted nada más díganos para donde le damos que hacemos doy gracias a Dios por familias como ellos y espero que el señor oiga bien lo que le digo ponga cerca de mí a personas con visión para que me ayuden a seguir abriendo camino y le pido a Dios ya desde este momento que me aparte todos aquellos que crean que tienen visión pero que en realidad solamente quieren satisfacer su propio egoísmo que no tienen visión espiritual que nunca han tenido visión espiritual pero que ahí van queriendo méritos que el señor me aparte de esa gente que se los lleve lejos porque hermano hermana ya estamos caminando la última milla ya estamos caminando los últimos pasos en la vida cristiana una vez más grábate esto cuando tengas tiempo si tú te metes a internet busca la cultura terapéutica date cuenta ahí vas a descubrir que el hombre va a querer acomodarse donde se sienta mejor y ahí tienen que respetarlo y ahí tienen que ayudarlo y ahí tienen que llevarlo solamente te quiero decir algo la palabra de Dios la Biblia nos dice algo muy maravilloso a través de los labios de nuestro Señor dice la palabra de Dios grandes multitudes venían siguiendo a Jesús y Jesús los detuvo a todos y les dijo si alguno quiere seguir en pos de mí niegue ese a sí mismo tome su cruz y sígame a cada día dijo nadie que venga detrás de mí puede amar más a su padre a su madre a su hermano a su esposa a su hijo si quiere venir detrás de mí tiene que amarme más a mí que a todos los demás y si no ama más a este que le habla dijo el Señor si no me ama más a mí que a su propia vida usted no puede ser mi discípulo Cristo dijo el que quiera ser mi discípulo niegue sea a sí mismo tome su responsabilidad que es mi responsabilidad tome su cruz que es mi cruz dispóngase a hacer lo que yo tengo que hacer para la humanidad o usted no es mi discípulo así de simple que le quiero decir con todo esto le voy a dejar el principio del próximo mensaje eso de que el que quiera ser mi discípulo niegue a sí mismo eso de que me tienen que amar más a mí que a sus hijos que a sus padres que a sus hermanos que a su esposo a su esposa o de otra manera no son mis discípulos eso no es para ciertas personas eso no es un ministerio para ciertas personas que Dios escoge eso es el ministerio de cada creyente en Cristo Jesús fíjese lo que le estoy diciendo eso es lo que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo debe de estar dispuesto a hacer eso es lo que le tiene que costar a cada creyente en Cristo Jesús sin embargo si en estos momentos y en este tiempo nos examinamos déjame decirte va a ser muy difícil encontrar a alguien que desde el momento que es llamado por el Señor se pueda mantener así hasta el día que el Señor lo recoja que muera o hasta el día que Cristo venga por él yo no sé cómo es que lo ven los demás pero yo encuentro mucha ceguera espiritual un día el Señor me llamó a principios del año 1977 me hizo experimentar su gloria en mí sentí esa nueva vida en mí no sentí el cambio que yo antes era malo y después era bueno no sentí la nueva vida en mí sentí la presencia del Cristo resucitado en mí sentí la presencia del Cristo vivo en mí que deseaba guiar mi vida sentí la vida del Espíritu Santo como dijo el Señor allá a la mujer de Samaria como esa fuente de agua de vida eterna que se movía sentí al Espíritu Santo como dijo el Señor ahí en Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior fluirán ríos de agua riva eso lo sentí allá a principios del año 1977 y empecé a experimentar la vida de Dios hasta el día de hoy y yo tengo el entendimiento el conocimiento por la palabra de Dios que eso no es para ciertas personas es para cada persona que ha creído en Cristo Jesús pero como hay estorbos en la obra de Dios como hay personas desde los que estamos al frente que con apariencia externa de conocimiento interno oiga bien con apariencia externa aparentando nosotros externamente que conocemos las cosas profundas de Dios nos oponemos al moverse del Espíritu Santo al moverse de la voluntad de Dios por eso les digo hermanos hermanas si ustedes realmente han creído en Cristo con todo su corazón prepárese y abra los ojos porque usted puede ser desviado del camino del Señor por personajes que a poco usted piensa que son espirituales y al final son personas que están viendo la realidad pero están adoptando ciertas formas de vida que les ayuden a ellos a seguir adelante pero la única forma de vida es la que está marcada en la palabra de Dios no hay otra así es que mi hermano mi hermana yo le invito a que se prepare a que abra los ojos y que se dé cuenta que la gran mayoría en estos días en el cristianismo ya no digamos afuera en el cristianismo quiere que se le atienda de una manera especial desde que yo comencé a predicar la palabra de Dios hace 43 años la gente empezaba a reunirse y de pronto alguien me visitaba de 20 minutos de distancia en un automóvil porque estoy en Estados Unidos venía en su automóvil 20 minutos y me decía hermano Rodríguez como me gozo con la palabra de Dios como me alimenta la palabra de Dios en esta iglesia pero me queda tan lejos si usted abriera una iglesia ahí por donde yo vivo ya con eso te están diciendo mira yo me gozo yo sé que está la revelación de Dios ahí pero me puedes traer la revelación acá cuánta gente hay que prefieren mejor llamar a una radio a un canal de televisión para pedir una oración porque no quieren venir a la iglesia derramar su alma delante de Dios cuando está establecido por Dios que nos acerquemos a la iglesia a su casa que ahí Dios va a mandar bendición y vida eterna en otras palabras estamos como en la vida secular en estos días acá en Estados Unidos y en algunas partes de México y Centroamérica usted ya no necesita salir a la calle usted hace un pedido a la tienda por internet y al rato le traen todas las cosas que usted solicitó a su casa ya no tiene que salir ya no tiene que preocuparse hermano hermana acuérdese estamos ya entrando ya estamos viviendo esa cultura terapéutica se oye raro verdad esa frase búsquela eso se está viviendo ya esta es la realidad del fin y una vez más le digo Dios sigue con el mismo orden si alguno quiere ser mi discípulo dijo el señor nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame cristo dijo y más vale que se siente y que empiece a hacer cuentas a ver si va a terminar al final no vaya a ser que al final se quede con una casa a medio comenzar y sea la burla de los que le rodean en otras palabras el señor dice si realmente quieres ser mi discípulo ya tú no vales nada yo soy el que tengo que decirte que hagas y que no hagas ya no puedes mandar en ti ya no puedes opinar yo soy el que hago las decisiones acá y dice el señor antes de que me empieces a seguir piensa si crees que vas a terminar el caminar conmigo y si no mejor ni empieces a veces nosotros pensamos que le hacemos falta a Dios que por eso nos busca que nos busca porque nos necesita no hermanos Dios no necesita a nadie Dios ama a la humanidad y quiere que toda la humanidad sea salva pero tiene que ser salva a su manera no a la manera de nosotros pero ahí me voy a detener